en esta lección vamos a hablar sobre el diagnóstico de rotavirus tal vez es nuevo en sus planes diagnósticos diferenciales pero realmente he hablado con muchos científicos acerca de este virus y es mucho más frecuente incluso que parvovirus incluso son las pruebas que tenemos prueba rápida negativo prueba molecular negativo pero el paciente presenta diarrea sanguinolenta es una diarrea bastante efectiva pues rotavirus es uno de los virus en los cuales también puede llegar a producir esa gasto enteritis en caninos principalmente este virus es bicatenario es un virus que a diferencia el distemper que es monocatenario de una sola cadena tiene dos cadenas no es encapsulado pero es un virus en la cual puede utilizar la maquinaria de estos enterocitos para poderse replicar al igual que todos los virus él es capaz de ser reconocido por estos enterocitos una vez inyecta su material genético este es transcrito y se forman los rna mensajeros estos rna mensajeros son los que llegan a los ribosomas para que se empiecen a formar esas proteínas esas glucoproteínas que conforman tanto la capside y acompañan ese rna bicatenario una vez se ensambla gracias a que el retículo endoplasmático plega esas proteínas y la vuelve funcionales estructuralmente salen los viriones de la célula pero al salir los viriones casi siempre revientan esos enterocitos y pues hace que pues haya síndromes de mala absorción pues no hay microvellosidades lo cual es produce una diarrea bastante fuerte los mecanismos en los cuales yo recomiendo para hacer este diagnóstico aunque no exista por lo menos en nuestro portafolio pues si es bueno que más adelante pues empiece la sospecha clínica y empecemos de pronto a incluirlo dentro del perfil diarrico déjenmelo aquí abajo en los comentarios para que podamos nosotros variar esta técnica por pcr tiempo real sonda se puede hacer cultivo celular sí pues es costoso y lo de siempre no no está por ejemplo disponible en el mercado veterinario test rápidos detecta antígenos pero como ya sabemos no es tan sensible ni es tan específico y el isa indirecta detecta anticuerpos pues en pacientes vacunados que en este caso no no estoy muy seguro si las vacunas traen rotavirus si traen rotavirus pues nosotros buscamos un poco maniatados porque durante seis meses no podríamos hacer una prueba de detección de anticuerpos tipo igg porque tendríamos reactividad cruzada con vacunación una vía rápida podría ser un test rápido me parece a mí pero bueno no sé si está disponible en el mercado veterinario si lo encontré en internet no sé si se pida o rote mucho en el país y tenemos pcr tiempo real sonda pues sobre todo nosotros no pero si existen laboratorios que tienen pcr tiempo real para hacer el diagnóstico de rotavirus se hace en isoparo rectal al igual que parvo virus y también se puede detectar en sangre porque si lo podemos encontrar allí recordemos que esos tipos de muestra casi siempre están publicados en los portafolos de los laboratorios moleculares importantísimo eso sí siempre que se la hagan por sonda yo no les recomiendo que lo haga por cyber gain porque genera falsos positivos y yo para un falso positivo pues prefiero utilizar una técnica mucho más barata en este caso un test rápido no siendo más nos vemos en la siguiente lección